Durante estos días fueron los integrantes del sindicato número uno de trabajadores de la compañía siderúrgica Huachipato quienes encendieron las alarmas. Nuevamente habría despidos masivos y esta vez serían 600 los trabajadores desvinculados. Esto no es un problema entre privados, esto hace mucho rato salió de las puertas de Huachipato, hace mucho rato que la industria está sufriendo por la pérdida de empleos. En los últimos 7 años de Huachipato se han ido más de 2.500 trabajadores, ni hablar del sector industrial completo, hoy día exigimos soluciones, exigimos que el Estado intervenga. Rumores que coincidieron con la visita del intendente a la planta, donde el tema que no podía faltar eran las dudas laborales que rondaban a la empresa, una instancia donde se pusieron paños fríos, aunque la duda perdió fuerza se mantiene. La cifra que se ha entregado a los medios es una cifra absolutamente irresponsable, que no responde a la realidad, ni va a responder a la realidad de lo que pueda ocurrir en esta empresa en el futuro. Si hay personas que tengan que abandonar nuestra empresa, vamos a tener que hacer medidas que no nos gustan, que pueden ser dolorosas, pero les puedo asegurar que no se va a ir nadie más de lo que sea estrictamente necesario. Actualmente la siderúrgica produce 800.000 toneladas al año, lo que se traduce en dos tercios de su capacidad instalada. Se mantienen las reestructuraciones que comenzaron en 2009 y que siembran la nebulosa de los despidos. El intendente también tomó partido en el eventual conflicto. Yo me voy a reunir en un rato más también con los dirigentes de los sindicatos de la compañía, voy a conocer lo que ellos me puedan opinar, pero las empresas son entidades donde obviamente las personas no pueden estar 100% aseguradas de que van a permanecer, no existen cargos de planta en las empresas. Dos son los sindicatos de trabajadores de la siderúrgica. El número dos tiene más de 700 integrantes y según su presidenta hay buenas relaciones con la compañía, por lo que no creen que los posibles despidos superen los 100 desvinculados. Nosotros siempre hemos tenido muy buenas relaciones con la empresa, con la administración, por lo tanto siempre hemos manejado los temas, la gente que se va con mucho más dinero de lo pactado dentro del convenio colectivo y la gente que queda, este proceso termina. Este proceso termina, no tengo la fecha exacta, pero antes del fin de año este proceso debiera terminar. Los eventuales despidos no se descartaron por completo, ahora solo queda esperar qué pasará con la compañía que actualmente ofrece más de mil puestos de trabajo y que ya cumplió 64 años en la zona.